Bueno, bienvenidos a un vídeo donde voy a opinar de las nuevas camisetas filtradas o de rumores Para la temporada que viene no voy a hacer la de todos los equipos de la liga porque no hay ninguna filtración de varios equipos de la liga Pero sí en los equipos que se han filtrado, los equipos que me parecen interesantes de analizar en sus próximas equipaciones para la próxima temporada Venga, empezamos Hey, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí en JKC Live Bienvenidos a un nuevo vídeo ¿Por qué se me ha ocurrido este vídeo? Porque hoy ya se ha filtrado la equipación del Atleti para la temporada que viene y me ha causado algo de... Bueno, gracia, no sé si llamarlo gracia, pero me gustaría opinar de las camisetas que han salido Incluyendo la del Real Madrid, la del Barça, entre otros equipos de la liga, algunos de la Premier, algunos de la Serie A y tal Y os daré una nota, una nota del 0 al 10, siendo 0, penosa, siendo 10, excelente, ¿vale? Si queréis opinar también en la caja de los comentarios, me lo podéis dejar escrito vuestra nota a las equipaciones En cuanto ya se hagan oficial, por ejemplo, todas las de la liga, pues haré un vídeo especial solamente dando nota Y analizando todas esas equipaciones de la temporada que viene de la liga española 2022-2023 Vamos a empezar, por supuesto, que ya opinamos de ella, de la del Real Madrid Ya veis, un estilo que, pues es como volver al pasado, ¿no? Simulando a esa camiseta del centenario, ¿no? Esa camiseta donde incluso en ese golazo de Zidane para ganar la novena el dorsal es idéntico La serigrafía, esa camiseta del 2002, incluso también la del 2003, es muy parecida También esas yemes que llevaba y portaba Ronaldo Nazario Son muy iguales, también el cuello así muy chapado a la antigua Con un cuello así prominente, un cuello largo Que se ve que es una camiseta que parece que en cuanto a estilo es a la antigua Pero que evidentemente hace mención a esos 120 años de historia del Real Madrid Me parece chula, me gusta que vuelva al color morado Y ya sabéis que yo le puse una nota, sí, no sé qué le puse de nota, ¿eh? Siete y medio, ocho, no recuerdo qué le puse la nota Pero me la voy a comprar segurísimo, segurísimo No me mola que no esté ceñida el brazo Pero bueno, es que, insisto, esa similitud a camiseta antigua Pues evidentemente esto de ceñir el brazo pues no lo va a tener No lo va a tener ya la más que evidente Vamos con la del Barça Que he cazado esta imagen para que veamos lo de atrás y de delante He de decir que en otras fotos donde se ve filtrada la camiseta Puesta en un maniquí se ve mucho mejor que aquí, la verdad, ¿no? Y no me disgusta, de hecho el azul oscuro que hay, ¿no? En lo que vienen siendo las mangas y por la parte del cuello Es algo mucho más oscuro, mucho más oscuro Y no me parece tampoco muy fea Se estaba asemejando un poco, ¿no? Es que esto parece un pijama y tal Bueno, se ha visto de peores como por ejemplo esa de cuadraditos Que parecía un mantel de cocina Esta nueva del Barça tampoco me hizo mucho utilín en cuanto a diseño Esta me gusta más que las dos últimas que ha sacado el Barça, la verdad En mi opinión Parece más estética E incluso ese azul marino insuisto Es como más tirando al negro, ¿eh? Es decir, no está mal, no está mal Yo le pondría una nota de un 7,5 Tranquilamente, de momento Ya cuando se hagan oficiales y se hagan la presentación y todo esto ya hablaremos Aquí vemos una filtración, no sé si esto es rumor De la del Sevilla Es rara ¿No es rara para vosotros? Es algo extraña Aparte, no me gusta cuando las mangas no tienen nada que ver con el que viene siendo el dorso de la camiseta No me gusta mucho, tíos No me gusta mucho La textura, el patrón que tiene la textura de la camiseta Parece una camiseta de estas de vestir de calle, tíos No sé Es algo extraña Le pondré un 5 Le pondré un 5 Esta es la que ha salido hoy del Atleti No sé cómo llamarlo a esto Lo siento, lo siento por Nike y por los aficionados del Atleti Pero me parece horrible Me parece feísimo No sé qué han querido hacer A lo mejor se han mareado haciendo las rayas No entiendo Saltarse y quitarse de la dinámica de siempre de Camiseta Atlético de Madrid Que son, coño, franjas rectas de arriba abajo Pues no sé qué han hecho aquí No sé qué han hecho aquí Yo le pongo un 2, sí, porque maniquí hace figura a esta camiseta Que al final a este maniquí le pones cualquier camiseta horrible Y parece que es un camisote Y luego incluso la segunda, ¿eh? Sí, para hablar de la segunda, macho Esto... Esto... No sé qué es esto La verdad, no sé qué es esto Ahí está No la voy a valorar Porque en teoría valoramos la primera equipación Pero a esta le pondría un 0 O sea, a esta tranquilamente le pondría un 0 Es horripilante Horripilante, macho Se parece que ha casi ido al Primark a comprarte Pues un polo o hombro para jugar un partido de pádel La verdad, pero bueno Vamos con la camiseta que dice que se han filtrado del Betis He visto otra también Que parecía que tenía La parte de la franja blanquecina que tiene, ¿no? La franja blanca que tiene Pues era con un verde más clarito Y hacía contraste con el verde más fuerte Entonces ha filtrado esta otra Que, oye, pues está bien Está bonita Sigue la misma línea No ha cambiado mucho Pues yo le pondría Pues un 7 No está mal Está bien Y vamos ya con la del Liverpool Una camiseta absolutamente básica Absolutamente básica Cuello cerrado Creo que no sé si se ajustan las mangas O lo que pasa que Luis Díaz es muy Es muy flaquito No está mal Normal Normal No me sorprende No me llama tampoco la atención mucho Yo le pondría un 6 Un 6, tranquilamente Un aprobadito Vamos con la de la Juventus Que cada 2x3 cambian las franjas En esta ocasión no sé qué han querido hacer ahí La verdad No lo sé Le pongo Le pongo un 5 Un 5 rascado Tampoco Es algo que me llame mucho la atención Pero un 5 rascado sí que le podría Le podría poner ¿No? Esta equipación De adidas La del Tottenham Que tampoco cambia mucho Simplemente cambia pues el cuello y las mangas Que le han puesto ahí un tonito De azul chillón ¿No? Un fluorescente ahí Que bueno Tampoco es que haya cambiado mucho Y yo le pondría otro 5 Otro 5 La del Bayern Esta es la del Bayern Se filtra que es la del Bayern A mí me cuesta creerlo Me cuesta creerlo Pero es lo que he visto por internet Si esta realmente es la del Bayern Que me cuesta mucho Que eso Parece una camiseta antigua del Bayern Parece una camiseta antigua del Bayern Yo le pondría otro 5 Es que sin más Es que no me sorprende No me sorprende nada Esta es la del City Que ya se dice Que innovaría Pues lo que viene siendo el cuello Y las mangas Con un tono rojizo Eh... Haciendo bicolor con blanco No sé que tiene que ver el rojo En un City La verdad A lo mejor la estrella ¿No? Del escudo ¿No? La de lo que veo ahí No me mola No me mola el color Que le han puesto ahí rojito La verdad Le pongo... Le pongo... Le pongo un 5 aún así Le pongo un 5 Porque quitando eso La camiseta suele ser preciosa ¿No? La del... La del City ¿No? Vamos con la del Borussia Dortmund Que yo creo que esta apuesta Si te viene ceñidita Puede ser muy bonita A mí esta me gusta A mí esta me gusta ¿Eh? Los detalles de la manga Y el cuello acabando un pico Está muy guapo Muy logrado Haciendo el contraste De ese amarillo con el negro Incluso con ese tono de gris También haciendo pues Una especie de patrón En mitad de la camiseta Tampoco queda... Tampoco queda mal Está bastante chula A mí me gusta Me gusta Yo le pondría una nota De un 8 Está muy chula Está muy chula Un 8 Que creo que este margen No sea la primera equipación Yo creo que será la segunda esta La del Ajax Bueno Eh... No sé En el cuello y las mangas Es una especie como de trenzas ¿No? Es algo raro y extraño Me gustaba mucho más Esa de que hicieron Enhorora a Von Barley Me parecía una brutalidad Esta creo que baja un poco Un poquito más Con ese azul marino de... Que también imagino que será La segunda equipación Esta Pero la que se ha filtrado A esta le pongo un 6 Un 6 La del Milan Sí que me parece Atractiva la verdad Eh... Negra Con esas rayas Que si mal no voy Un rubia Filtró esta camiseta Que la iban a estrenar En el partido Frente al Marsella Pues... Se filtra que podría ser De la temporada que viene No me la creo mucho Pero aún así Voy a opinar de ella Me parece muy bonita Muy bonita La verdad Le pondría Perfectamente Bueno un 7 y medio Un 7 y medio Tampoco me mata Pero es bastante bonita ¿No? Y esas son las camisetas Que se han ido filtrando Tanto rumores Como las oficiales ¿Vale? Así que Dejadme en la caja En los comentarios ¿Cuál os ha gustado más? ¿Y cuál os compraríais Si tuvierais la dirección De compraros alguna? Ya cuando os estés Oficiales Ya... Opinaremos un poquito más De certeza Con las camisetas Que realmente son De mientras Os traigo esto Así que nada Me despido aquí Un saludo Nos vemos Más tarde en Twitch JKC Live Hoy toca clubes pro Por la noche Alrededor de las 12 Más o menos Estará ahí Un abrazo Chao